El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas puede ser nocivo para la salud. Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, presenta Si lo que buscas es el camino del sabor, aroma y cuerpo de un buen vino, estás en la ruta correcta. Ruta Sommelier, la ruta del sabor. Bienvenidos. ¿Qué tal? Nosotros somos el equipo de Ruta Sommelier, el primer programa radiovisual sobre vinos en la región que podrás escuchar, ver o leer en todas las plataformas del Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. ¿Están listos para vivir esta experiencia en la ruta del sabor? Bienvenidos a Ruta Sommelier. Conociendo la ruta. En 2010, fundada por la familia Madero Ruiz, descendientes directos de la cuarta generación de Don Evaristo Madero Elizondo, Asciende el Marqués dio su inicio. Entre centenarios y hermosos nogales en parras de la fuente Coahuila, privilegiados por el clima y la fertilidad de sus tierras, se encontró el lugar ideal para que, junto con la mejor selección de vides importadas de Francia de la prestigiosa casa Mercier, se consolidara el esfuerzo de una empresa de vinos boutique. Contando con las mejores variedades como Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot y Malbec, cuidadosamente desarrollados con la más alta tecnología, pero conservando ese toque tradicional de lo que es hecho a mano. Hoy les presentamos un paseo por vinícola Hacienda El Marqués. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Madero. Yo soy el enólogo de Hacienda El Marqués y copropietario. Bienvenidos a Hacienda El Marqués. Una vez platicando con mi tío Lalo Narro, nos dio la idea de poner un pequeño viñedo, con la idea de vender la uva a bodegas más grandes. Entonces, realmente en nuestra cabeza nunca estuvo el hacer vino. Entonces, empezamos con el viñedo, eso lo plantamos en el 2012. Y pues una cosa llegó a la otra, se empezó a dar la uva, empezamos a hacer pruebas. Nos empezó a gustar el vino que estábamos produciendo y pues así le seguimos. Sí, actualmente tenemos una producción de 30 mil botellas al año. Y bueno, ya estamos en algunos supermercados, en algunos restaurantes que a nosotros nos gustan mucho, restaurantes exclusivos. Por lo mismo de la producción limitada, que no es una producción muy grande, más bien nos enfocamos más en la calidad, más que en la cantidad. Pues primero, lo más importante es la uva, tiene que ser una uva de alta calidad. Y ese trabajo se da desde las plantas que vienen de viveros especializados en Francia. El manejo que se lleva dentro de la planta, los nutrimentos, la cantidad de agua que se utiliza, es pues una serie de cosas importantes para poder lograr una buena uva y poder lograr un buen vino. Hace más de 100 años, en esta parte, se encontraban unos de los viñedos de Casa Madero, con los cuales producían brandy y algunos otros destilados. Esto, por motivos de modas o cambios, se arrancaron todos los viñedos y se plantaron unos de los nogales que ahora vemos que tienen ya muchísimos años. Empezamos con Malbec, Merlot, que está de este lado, el Shiraz, que está a la mitad de este lote, y de aquel lado está el Cabernet, Cabernet Sauvignon. Son 7 hectáreas y tenemos 5 hectáreas en producción. La primera etiqueta que nosotros hicimos fue el trío. Esto porque al principio nosotros no estábamos pensando en hacer el vino, luego nos lo empezaron a maquilar, pero lo más fácil era agarrar toda la uva junta y vinificarla junta. Realmente fue por azares del destino que se hizo esta combinación de uvas, porque realmente mandamos la uva a Casa Madero, ellos nos maquilaron el vino, quedó con esas proporciones, nos gustó y, o sea, si ha seguido, a la gente le ha gustado, entonces seguimos por la misma línea para no cambiarle. Este es un vino bastante versátil, o sea, realmente puede ser con un platillo sencillo, puede ser con una pasta, puede ser con algún corte, realmente va muy bien con cualquier tipo de comida, incluso solo o con amigos. Actualmente se está haciendo un esfuerzo muy interesante por parte de turismo aquí del pueblo, de Pueblo Mágico, se está atrayendo a todo tipo de prestadores de servicio, incluso empleados del municipio, desde bomberos, policías, meseros de restaurantes, empleados de hoteles, con la finalidad de que vengan a vivir la experiencia a las bodegas, conocer los restaurantes y así ellos mismos, como son la primera persona en contacto con el turista, le puedan recomendar lugares, porque pues de nada sirve que la gente de aquí no conozca y no pueda recomendar los lugares que a lo mejor muchas veces no son tan accesibles en cuestión de horarios, en cuestión de horas de trabajo. ¿Sabías que? Las avispas juegan un papel muy importante en la elaboración del vino. Las uvas tienen sobre la piel una serie de hongos y levaduras que son las que hacen que el vino pueda fermentar, pero durante el invierno estos hongos desaparecen. Las avispas los comen durante el verano posibilitando así que perduren y que vuelvan a las uvas en la siguiente temporada. No te salgas de la ruta. Ruta Sommelier. Volvemos. Vive una experiencia inolvidable y relajante. Vosques de Monterreal, Resort, Ski, Golf y Spa. Sigues en la ruta. Ruta Sommelier. Javier Rodríguez, experto en vinos. Me preguntaban en alguna ocasión qué tipo de vinos sirvo yo, por ejemplo, en algún evento, en alguna cena. Aquí lo que podría yo recomendar es, yo antes servía el mismo vino durante todo el evento, durante toda la cena. Algo que para mí no es muy agradable es cuando te dan muy variados vinos, es decir, que te sirven tres o cuatro o cinco botellas diferentes en un mismo evento. Sobre todo porque si te gusta alguno, pues ya no lo puedes repetir. Entonces, yo siempre he tratado de dar un vino consistentemente durante el evento. Sin embargo, de unos cuantos años para acá, se ha vuelto más popular el pedir el vino como aperitivo. Antes, yo recuerdo hace algunos años, por rara vez te pedían una copa de vino al aperitivo. Te pedían tequila, te pedían whisky o vampiro o cualquier otra cosa. Y de unos cuantos años para acá, como se ha hecho más popular el vino tinto, te piden una copa de vino tinto como aperitivo, en lugar de ese tipo de bebidas. Yo lo que he hecho es dar dos tipos de vino en mis eventos o en mis reuniones. El primer vino que doy es un vino mucho más suave, mucho más ligero, menos estructurado y más fácil de tomar con canapés, con botana, de vinos de finales más cortos. Ya con la cena, entonces sí sirvo un vino con más estructura, de cuerpo de medio a buen cuerpo. Bienvenidos a Hacienda del Marqués, donde tenemos también el restaurante Madera 87. Bienvenidos, adelante. Esta casa tiene un poco más de 350 años, según los historiadores. Y cuando llegamos nosotros en 2015, realmente estaba muy deteriorada. Poco a poco lo fuimos reconstruyendo y ahora es nuestro restaurante donde te ofrecemos nuestros vinos. Originalmente era solamente para promover el vino y ahora pues ya tenemos un poco más de oferta. Tenemos cortes, tenemos pastas, muy buenos postres. Entonces ya la verdad una carta mucho más completa. De este lado tenemos un cuarto, una habitación que estaba destinada para un tasting room. Próximamente va a ser un bar, un barecito para poder disfrutar otro tipo de coctelerías. Tenemos varias habitaciones que utilizamos, por ejemplo, para el proceso del vino. Tenemos una sala de capacitación. De este lado tenemos la cocina, la parrilla y de aquel lado están los baños. Contamos también con una bodega donde mantenemos el vino en temperatura abajo de 18 grados para poder preservar el vino por mayor tiempo. Las etiquetas que tenemos son dos, que es el trío. El trío contamos con tres variaciones y el uno. El trío son de mezclas. Esto quiere decir que trío por tres varietales y el uno es el monovarietal. En los tríos, como les platicaba, empezamos con el trío Shiraz Merlot Cavernet, que ese es el más conocido ahora, que fue con el que empezamos. Seguimos por el trío Cavernet Malbec Merlot. Y de ahí seguimos con el trío, que es igualito a la primera mezcla, pero es un vino gran reserva. Todos nuestros vinos pasan entre 12 y 14 meses en barrica de roble americano. Dependiendo de la variedad, se usa madera menos o más, puede ser madera nueva, puede ser madera más utilizada. El trío, la línea de los tríos, yo lo recomiendo mucho. El primero es el vino más versátil. Se puede utilizar con cualquier tipo, combinar con cualquier tipo de comida. Es un vino que se puede tomar solo. El trío Cavernet, este lo recomiendo mucho con carnes rojas. Puede ir muy bien con el ribeye que servimos, un ribeye añejo. El trío Reserva, puede ir ya con sabores más sutiles. Puede ir muy bien con mole, puede ir muy bien con carne también. De este lado tenemos los monovaritales. Te contamos con Merlot, Shiraz, Malbec, Cavernet y Rosé de Shiraz. Cada uno de estos vinos aporta distintos aromas, distintos sabores. Yo recomiendo muchísimo el Merlot, puede ser con algún postre, que es un vino más afrutadito. El Shiraz, yo lo recomiendo con los tacos de arrachera y tuétano que tenemos aquí en el restaurante. El Malbec, yo lo recomiendo mucho con unos tacos que se llaman Madero 87. Tienen chicharrón prensado, están gratinados con camarón. Se le va muy, muy bien. Volvemos con el Cabernet Sauvignon, que es la cepa más popular prácticamente en todo el mundo. Históricamente va perfecto con los cortes. A mí me gusta mucho con el cerdo también. Por último y no menos importante, el Rosé Shiraz. Comentábamos que esa es la cepa que mejor se dio aquí en Parras. Entonces por eso decidimos hacer este vino rosado a base de Shiraz. Puede ir muy bien como un aperitivo, antes de empezar a comer, para abrir el apetito. Se puede utilizar también en postres, en alguna ensaladita. Se puede recomendar mucho. Los vinos tintos se recomienda consumir a una temperatura de unos 16 grados para poder disfrutarlo de la mejor manera. Y en el caso del vino rosado, tiene que ser un poco más frío. Pero hay alrededor de unos 8 grados, 9 grados. Lo que se recomienda para sacarle el máximo. Yo le recomiendo mucho el Shiraz 100%. Y no solo porque es la cepa más especial de Parras, sino porque es mi vino favorito históricamente de lo que hemos producido. Arturo González, director del Museo del Desierto. En Parras, Coahuila, otra de las casas emblemáticas de este lugar es Hacienda del Marqués. La Hacienda del Marqués, también de un grupo de la familia Madero, escogió uno de los dinosaurios más emblemáticos que tenemos en el norte de México, que son los picos de pato. Justo como el que está aquí detrás mío. Había pequeños, grandes, sabemos que emigraban en manadas, que tenían infantiles y juveniles en los mismos grupos. Y es uno de los dinosaurios que más frecuentemente descubrimos aquí en Coahuila. Creo que aquí está una de las colecciones de referencia más importante para el mundo de estos animales que les conocemos como picos de pato. Uno de los más completos y uno de los más interesantes apareció hace más de 10 o 15 años, tal vez, en Sabinas. Y prácticamente se descubrió completo. Por eso nosotros le llamamos el Sabinasaurio, porque el que tenemos aquí es una réplica justamente de ese individuo que se descubrió cerca de Sabinas. Pero en la Cuenca de Parras es donde más materiales hemos descubierto de este grupo de dinosaurios, como digo, picos de pato. La Hacienda del Marqués se encuentra ubicada en la ciudad de Parras, Coahuila. Es otro de los viñedos increíbles que tenemos en esta zona. Y los invitamos a que vayan y lo visiten, porque estoy seguro que les va a fascinar. ¿Sabías que? En el consumo de vino participan los cinco sentidos. El tacto, en el hecho de tocar la copa con que lo consumimos. El gusto, cuando lo bebemos. La vista, cuando contemplamos su color. El olfato, cuando comprobamos su aroma. Y el oído, cuando brindamos entrechocando las copas. ¡Salud! No te salgas de la ruta. Ruta Sommelier. ¡Volvemos! Vive una experiencia inolvidable y relajante. Vosques de Monterreal, Resort, Ski, Golf y Spa. Sigues en la ruta. Ruta Sommelier. A 90 kilómetros de Saltillo, capital de Coahuila, en Parras de la Fuente, subiendo por unas estrechas y pintorescas calles que nos regresan en el tiempo durante el recorrido, se puede llegar al hogar de la familia Quesada Zamora, donde se preparan unas campechanas muy peculiares, que han desatado el furor por su búsqueda y consumo, aprovechando de manera muy positiva y oportuna el boom por la paleontología de la región y su vínculo con los viñedos. Las Dinocampechanas de Don Peter. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Quesada González, nacido aquí en Parras de la Fuente, Coahuila. Aquí ya tenemos un rato trabajando, como en un aproximado de unos 10 años, este, laborando campechana y últimamente, pues, la Dinocampechana. Este, ya que se nos comentó el señor, el licenciado de UCB, que si le podríamos hacer una, una Dinocampechana. Y, de hecho, pues, sí, sí, nos, sí batallamos primeramente y mi hijo, que no veíamos cómo fabricarla, ¿verdad? Estuvimos, este, experimentando de una manera, de otra, hasta que dimos, dimos cómo, cómo fabricarla más rápido, porque era demasiado lento, hacíamos una, dos piecitas. Ahorita, ya gracias a Dios, ya fabricamos, pues, ya, ya cantidad. Mire, un día llegó mi esposo de, de surtir su harina del comercial y me dice, me encontré al ingeniero, al licenciado de la UCB y me dice que, que si podemos hacer un dinosaurio con la masa de la Campechana. Entonces, le digo yo, pues, sí, sí nos aventamos. Dice, sí, le digo, sí, vamos a hacer, le digo, no tiene chiste. Le digo, la idea es hacer primero el dibujo, luego plasmarlo en algo duro, ya fuera un cartón, un plástico, este, para que quedara firme, para poderlo poner en la masa. Este, ya, ya, estuvimos haciendo el dibujo, lo perfeccionamos entre mis hijos y yo, luego ya se encargó de hacer la masa en grande, para poder llevar a cabo el corte. Mi hijo Roberto fue el que, el que hizo el corte, este, y estuvo perfeccionando ahí para ponerle los colmillos, que se veía más representativo, con las garras y todo. Y al final, el dinosaurio quedó muy, muy, muy padre. Sí, de hecho, este, siempre reniega él conmigo, porque me dice, es que a ti todo se te hace muy fácil. Y yo, pues, es que a ti todo se te hace muy difícil. Le digo, entonces, es cuestión de, de, primero enfocarnos, ver la manera de cómo lo vamos a hacer, buscar ideas. Digo, yo aquí a mis hijos siempre les cuento todo, o sea, saben que hasta cuando hay ventas, cuando no hay ventas, ellos saben todo del negocio. Y, este, y les comenté lo que me había dicho mi esposo y empezamos con las ideas. Y me dice mi hijo, el mayor, dice, este, vamos a tratar de dibujarlo, madre. Pues ahí nos, entre los dos, este, se nos da un poquito el dibujo. Y, este, dijimos, vamos a, a ver cómo sale. Y lo hicimos en papel y a él le gustó. El reto fue hacerla de este tamaño, este, este es el, 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 la que vamos a, a la venta. Y, este, el proceso, pues, el proceso de ella es, es una mezcla de dos, dos masas. Es una mezcla de, de, de masa y luego ya después otra mezcla de manteca, de manteca con harina. Y luego ya se, se, se procesa en una forma de, de testal, paloteándolo, incluyendo el betún. Nosotros le decíamos, nosotros le damos un betún a la, a la mezcla de, de harina con manteca. Lo metemos dentro del, del rollo, hacemos un rollo. Y luego procedemos a hacerlo, a fabricarlo. La dinocampechana, pues, aparte de, de fabricarla, está, tenemos que hacerla, hacerle su, su figura. Este, nosotros empezamos a las ocho de la mañana. Y ya empieza a salir el pan ya a las dos, tres de la tarde. Y terminamos a las cinco, seis de la tarde. Si reposa, tiene su reposo de una hora. Está, unas tres mil campechanas, cuatro mil diarias. Casi todo es bajo pedido. O sea, si usted me dice, hazme cien, doscientas, pues, se las fabrico. Ya se las tengo listas para la hora que usted va a pasar por ahí. Este, a mi hijo, él es el, de hecho, el que lo fabrica él. Yo le ayudo, nosotros los dos lo hacemos. Yo hago, yo hago el testal grande y él lo, él lo recorta y le da la forma. El secreto, pues, está en, en lo que le digo, en la, en la mezcla de las dos masas. Que por eso le dicen campechana, porque se mezclan las dos masas. Se campechanea, sí. Ahora, lo hacemos, lo hacemos la campechana. Y luego, sobre la campechana, lo hacemos el de molde. O sea, ya, ya tenemos un molde. Por eso ya es más rápido. El horno, también lo hicimos nosotros mismos. Lo hice yo y también mis hijos. Me ayudaron a hacerlo. Es, es de ladrillo con adobe. Bueno, se acumula el calor adentro, un rato. Ya que se calienta, pues, no sé, unos ochenta grados, cien grados de temperatura. Se mete el pan. Y ya se coce, como dice, a puro vapor. Y ya cuando sale, pues, es cuando sacamos, es que le damos el color. Porque, de hecho, el pan está de este color. Y ya cuando lo doramos con la lumbre, agarra el color este. Este, esto sí se da, pero los fines de semana. El fin de semana es cuando más venta hay. Turismo. Aquí casi no, la gente de aquí casi no lo consume. Sí, es un negocio familiar. Y mi hijo y mi esposa. Mi nombre es Laura Josefina Zamora Martínez. Este, estamos en Panadería Campechanas Don Peter. Yo le ayudo a mi esposo en cuestión de pedidos, de las ventas, este, y pues, con las ideas. También nos damos a la tarea de ver la idea de cada uno para sacar al término un buen producto y un producto de calidad y que le guste a la gente. Que me da orgullo y muchas gracias por tomarme en cuenta, va. Porque si es algo que a veces uno cree que no tiene valor y, sin embargo, ustedes y otras personas como ustedes y la gente que lo está consumiendo, pues, me está dando ese favor, va. De esas gracias de que, pues, me consumen mi producto. Al final de la ruta. Fernando Madero y su hijo Fernando Andrés han dedicado los últimos años a desarrollar una familia de finos vinos que tienen el nuevo toque mundial que va desde Chile y Argentina hasta California y Australia, donde Fernando Madero, hijo, fue educado en la cultura y técnica del vino. Hacienda El Marqués tiene el toque de vinos artesanales de la más alta calidad que se sirven en la bodega y en el restaurante Madero 87, que se ubica en el corazón del pueblo mágico de Parras de la Fuente Coahuila. Esta es nuestra sala de crianza. Aquí va a permanecer nuestro vino de 12 a 24 meses. Todas las barricas que utilizamos son de roble americano, algunas de primer uso, algunas de segundo y hasta tercer uso. Esto, según la variedad que se vaya a tratar y el punto que se le quiere dar. Una vez al mes, se tienen que rellenar las barricas aproximadamente con 300 mililitros. Esto para que siempre, la barrica siempre esté al máximo y no permita que entre aire que lo vaya a oxidar. Este espacio que tenemos aquí lo tenemos reservado para realizar catas más privadas, mejor para la familia, para algún grupo especial. Todos estos espacios están destinados para ciertos vinos, tenerlos clasificados y además poder tener variedades y añadas pasadas para irlos probando a lo largo de los años e ir viendo cómo evolucionan cada una de ellas. Los invitamos a visitarnos en Madero 87. Estamos en la misma calle, Madero 87, a unos pasos de la Plaza de Armas. Aquí mismo producimos el vino y aquí mismo podemos degustarlo. Llegamos al final de la ruta. No olvides seguirnos en nuestro portal www.eldiariodecoahuila.com.mx. Cada semana, recorre con nosotros un viñedo distinto y siente el orgullo de nuestra industria vinícola en Coahuila. Hasta la próxima Ruta Sommelier. Llegamos al final de la ruta. Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, presentó El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas puede ser nocivo para la salud.